bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el índice del curso de trucos de power bi yo soy francisco josé carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia aquí puedes ver mi linkedin como también puedes ver algunas de las certificaciones que tengo para poder hacer este curso necesitamos tener conocimientos básicos de power bi aunque algunos trucos necesitan también tener conocimientos más avanzados como pueden ser tener conocimientos de dax los trucos los he agrupado en distintas categorías tenemos los trucos iniciales los cuales veremos unos primeros trucos sobre power bi después veremos trucos sobre controles también veremos trucos con el uso de marcadores también veremos trucos en los que necesitamos tener conocimientos tags y después tenemos una categoría en la cual tenemos trucos varios es decir trucos que no se agrupan en ninguna otra categoría los objetivos de este curso es ver aplicaciones prácticas de las herramientas de power bi para obtener resultados más atractivos también vamos a agilizar el trabajo con power bi y vamos a conseguir impresionar con nuestros informes para que la gente centre la atención en nuestros informes y sean unos informes claros pero también llamativos hasta aquí este vídeo sobre esta certificación microsoft office especialista espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación más haz clic en el botón y acceder ahora al curso en open webinars y y y y y y